Este es todo mi gente, deje le presento un equipo de 16 pies completito con bocinas Va a tener cámaras de seguridad, ya viene con su generador integrado Con sus tanques de propano, ahí va a estar listo, completito, tres puertas afuera En esta ventana se toma la orden y en la otra ventana sale la orden, rapidito Vamos a ver que equipo tienen adentro Les repito, esta es una cocina de 16 pies, completita, muy bien hecha Como les decía, aquí se va a tomar la orden, aquí está el espacio para dar las sodas Y enseguida tienen una estufa de dos quemadores, una plancha de 48 pulgadas Y una vaporera de tres charolas para que tenga su arroz y frijoles y las carnes que va a tener Una vez que termina con esa parte, puede darse la vuelta y aquí está la comida fresca Cebolla, cilantro, crema, aguacate y abajo storage con sus dos puertas abajo Y tiene otro refrigerador, tiene una sola puerta, miren nomás, bastante espacio Y la orden acá sale, incluso le incluyeron un micrófono pues para anunciar Número 35, ahí sale, bastante espacio para el storage abajo Y los shells que tenemos acá arriba Este es un equipo de 16 pies completo Nuestro equipo grande Si deseas uno como este, llámanos o visítalos aquí en Call Central Chau, chau Gracias por ver el video.